Inicia otra nueva fecha del torneo Cabellos de Plata en donde 18 equipos disputarán por 5 meses más de 20 partidos que decidirán al nuevo campeón del torneo. El torneo Cabellos de Plata inició este fin de semana con la sorpresa de nuevos equipos en el torneo que reúnen a los mejores veteranos que cuentan con un evidente talento a nivel futebolístico. Tenemos una participación de 18 equipos, tenemos dos equipos nuevos, uno que se llama La Candela de Zarzal, el otro Real Sociedad de aquí de Tuluá y otro que se llama Droguería Paso Ancho. El torneo premiará al campeón de esta fecha a finales del mes de octubre con los trofeos característicos del torneo y una suma de dinero que se establecerá con la recolección de las inscripciones al mismo. Damos a toda la gente de Tuluá Valle que nos acompañe en el torneo, que el torneo es de buen nivel, tenemos buena asistencia, buena gente, la cancha como ustedes la pueden ver al fondo está buena, está bonita, entonces la invitación es para que todos se acerquen acá a la cancha del barrio La Graciela. El próximo fin de semana la comunidad tuluña está cordialmente invitada a pasar un tiempo en familia y amigos para celebrar la fiesta futbolística en la cancha La Graciela. ¡Suscríbete al canal!